Hola, soy Larry Wilson. He hablado con las personas sobre la seguridad personal contrario a la ingeniería de seguridad por 25 años. Cuando comencé era bastante joven y, como pueden imaginarse, no sabía demasiado. Así que le hacía muchas preguntas a las personas en vez de decirles qué hacer o darles consejos que tal vez no los tomarían de todos modos porque, en algunos casos, sus hijos tenían mi edad. Una de las preguntas que hacía era, ¿qué es lo más peligroso que han hecho? A lo que pronto seguía la pregunta, ¿y cuál es la peor lesión que han tenido? Y lo que me sorprendió entonces es que la mayoría de las veces, sus peores lesiones no provenían de lo más peligroso que habían hecho en sus vidas. Lo que parecía ser el principal argumento en aquel momento, sino que sus peores lesiones provenían de las cosas que no consideraban peligrosas y que habían realizado muchas, muchas veces. Así es que, después de hablar con unas 20 mil personas en los siguientes 10 años, comencé a notar un patrón que concordaba con casi cualquier lesión accidental o sin intención que les hubiera ocurrido a todas estas personas, incluyéndome a mí. Y el patrón identificado no era muy complicado tampoco. Estos cuatro estados, prisa, frustración, fatiga y complacencia, causaron o contribuyeron a uno o más de estos cuatro errores críticos. Ojos no en la tarea, mente no en la tarea, moverse hacia o estar en la línea de fuego o perder el equilibrio, la atracción o el agarre. Y ya que todos debemos lidiar con la prisa, la frustración, la fatiga o la complacencia casi todos los días, Safe Start no es acerca de las lesiones extrañas que se ven en televisión o se leen en los periódicos. Safe Start es acerca de las lesiones que nos han ocurrido a casi todos nosotros, como levantarse y golpearse en la cabeza con algo, cortes con cuchillo u hoja de afeitar, resbalarse o caerse en el baño o la ducha, golpear o patear un objeto, machucarse la mano o los dedos con el automóvil, pasarse una señal de pare o una luz roja que honestamente no vimos, quemarse la mano, desgarrarse la espalda o tensarse los hombros, caerse sobre algo que sea duro o afilado, caerse por las escaleras o dormirse al volante. En general las lesiones a causa de estos errores críticos no son serias, pero a veces con la suficiente energía peligrosa alrededor sí lo son. Así que mientras observa las siguientes historias y dramatizaciones, que por cierto son todas reales, tome su tarjeta Safe Start y vea si puede descubrir los estados y errores críticos que contribuyeron a estas lesiones. Hola, soy Lauri Fox y quiero contarles sobre un par de accidentes que tuve hace poco. Estaba en el trabajo, con prisa por terminar un proyecto, necesitaba corregir algo antes de las 5. Así es que corrí al archivo y me puse a buscar, tomé mis papeles, me di vuelta y se me cayeron al piso. Entonces me agaché a recogerlos y por no mirar me golpeé la cabeza con el archivador que dejé abierto. Casi quedo sin conocimiento. Me dolió mucho el golpe en mi cabeza, palpitaba y literalmente tuve náuseas. Luego, 4 días después, estaba en casa y era día de lavar y limpiar la casa, lo que no es mi actividad favorita. Tenía prisa por terminar pronto y hacer mis cosas. Y fui al baño para sacar la ropa lavada y pensé, oh, tengo que poner algo de papel higiénico y... Fui al armario, lo saqué y lo puse en la cesta con la ropa. Levanté la cesta de la lavandería y me golpeé la cabeza con la puerta, haciendo lo mismo que hice antes, lastimándome la cabeza otra vez. Las dos veces podría haber sido mucho peor. Si me hubiera golpeado con la esquina del archivador o la puerta, podría haber terminado con puntos. Podría tener puntos. Pude quedar cubierta de sangre, hubiese tenido una concusión y terminado en la sala de urgencias las dos veces que me golpeé la cabeza de ese modo. Así es que tuve suerte de terminar solo con un par de golpes en la cabeza.